Sí voy a dejar una lista de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Por ejemplo, es evidente que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Pero yo nada, ya no puedo meterme en eso. Porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto, ese poder. Por eso lo defiende Krause y Cossío y todos ellos. Que los nuevos cargos sean ocupados por gente íntegra, con principios honestos, incorruptibles, y que no sigan utilizando como excusa el que están mal integradas las adivaciones. Moralizar al Poder Judicial. Y lo mismo, otra reforma, es eliminar todos esos organismos que crearon en la época del saqueo y de la corrupción. Que el IFETEL. Entonces, la transparencia, la confesión. Y si nos vamos al sector energético, organismos para todo. No alcanzo a proponer si esas reformas se requieren llevar a cabo. Entonces, ¿por qué crearon todo ese andamiaje? Porque era parte del encubrimiento. Era el famoso maiceo de Porfirio Díaz, en su versión moderna. Por eso, esto. Y crearon todos estos aparatos. Además, autónomos, para que tengan más fuerza y más capacidad de decisión que el presidente. Yo no puedo tomar la decisión, por ejemplo, de que haya una red de telefonía en el mismo gobierno. Cuando creamos el Banco del Bienestar, no saben lo que nos costó. Tuvimos que enfrentar oposición del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hasta de los mismos funcionarios de Hacienda. Entonces, sí hacen falta algunas reformas, pero ahí se las dejamos de tarea a los que van a sustituir. Porque sí, tiene que continuar la transformación, tiene que continuar el proceso de limpia de estos excesos.